Hola soy Nani, mira hoy os traigo otro juego de conducción, esta vez de playstation 2 y es el automóvilista, automóvilista de capcom, capcom haciendo juegos de coches pues sí se ve que en los 2000 les dio por ahí y una pena realmente que no hayan continuado porque es un juegazo, este juego sí que lo jugué en su día cuando tocaba y era guapísimo, es muy muy chulo bueno está basado en rollo estética un poquito todo japonés con sobre todo marcas marcas japonesas y es también dado en touge en lo que sería carreras de montaña de montaña japonesas carreras de curvas también salía el circuito de suzuka y bueno creo que circuitos no había mucha cosa pero bueno eran sobre todo tramos de montaña y así y bueno lo que pasa que se podía podías hacer mucha personalización del coche había muchos modelos de coches de muchas marcas japonesas y les podías poner kits kits aerodinámicos podías pintar los podías comprar partes mejoras era increíble tenía muchísimas opciones y era muy divertido tenías como un garaje estilo gran turismo ahí vas comprando iba bueno más que comprar era como desbloquear ibas desbloqueando e ibas con metiendo coches en el garaje y nadie los ibas mejorando podías el mismo coche podías tenerlo con diferentes tipos de kits para que el aspecto fuese diferente más ambientados en rally y más ambientados en el circuito y la verdad que muy chulo y lo bueno que no lo he dicho es que está hecho en técnica hacer el shading está hecho rollo de dibujo animado y yo creo que no hay nada así no hay nada más en el género que sea como esto más sigue labrando pero que pero realmente era precioso muy bonito todos los circuitos así un polígono dibujado pero los coches dibujados y hacían hacían estilo anime y estilo cómic hacían los típicos rayitos de derrape las los humos y todo dibujado que era muy bonito bueno mira aquí se ve un poquito lo que es el diseño del juego y igual aquí ves que tiene los efectos esto la iluminación todo se es el estilo como si fuese todo de dibujos es aquí los los brillos de los derrapes el tubo escape y nada ya está está un poquito está un poco sufico la de esto está rota por aquí la caja no cierra bien pero es que este juego ha tenido mucha mucha vida le pegué unas buenas tandas y tandas y tandas ya consiguiendo casi todos los coches haciéndole casi todas las modificaciones o sea que bueno os recomiendo este juego no se lo habéis jugado supongo que sí pero bueno si no no estaría mal retomarlo para echar una unas carreritas en estilo dibujo animado mejor que mejor que ni ti aldi nos vemos